Más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca, más cerca. 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 Más cerca. Más cerca, más cerca. Más cerca. Más cerca, más cerca. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No venga, mis amigos que no salen esos tonos! A mí me llaman el vd2 Porque me gusta el vd2 Ellos me tiran de mentira ¿Quieres ir a cobrar? 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 ¡Aquí está el puerto! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, llegó el ritmo del barriero! ¡¿Vamos, llegó el ritmo del barriero! ¡Vamos, llegó el ritmo del barriero! ¡Vamos, llegó el ritmo del barriero! ¡Estoy dando la marina! ¡A ver cómo la hermana! ¡Vamos, llegó el ritmo del barriero! ¡Vamos a ver la segunda crónica de este topo del fiel! ¡Mi tío Toro Felísimo! ¡Por algún batón! ¡Alguna caída! ¡Pero sin ningún percante que lo ha metido! ¡Carga Estilio! ¡Vámonos! ¡Con esta segunda forma de hacer! ¡Para estos chicos que lo van a ganar hoy! ¡Se lo está a culernos!